Fue a pasear a Victoria del Agua en los complejos termal y bueno, empezó la policía a hacer la búsqueda. Hasta el día de hoy no tenemos noticias de él. Hasta el día sábado estuvo trabajando y bueno, el domingo viaja para ir a pasear, a pasar el día a Victoria. Él entrando a las termas, yo ayer veo las cámaras y él ingresó bien. Se nota el ingreso, pero no el egreso del lugar. ¿Qué pasó con las cámaras del horario de egreso? Aparentemente no funcionaban. Está trabajando la policía. Han hecho el rastrillaje y solamente da como un descampado que posiblemente pudo haber estado, pero se pierde el rastro. ¿El rastrillaje ese que con el teléfono se funcionaba? No, solamente con los perros, porque el celular no está funcionando. El último visto de WhatsApp fue a las 8.39 y llamada y mensajes no tuvo nunca. 57 años, trabaja en un frigorífico, el Chaniar, acá en Rosario. Él es 1.70, delgado, súper atlético. Bueno, se cuidan las comidas, súper vital. Él anda para todos lados. Es raro todo. ¿Está en pareja? No, está solo. Es la primera vez que nos pasa. Y bueno, pedir que nos ayuden y que aparezca. Eso es lo que más queremos, que aparezca. Porque es toda una incertidumbre. Pasan los días, estamos a 8 días. Y no saber nada, estamos llenos de preguntas. Y la verdad que es desesperante.